El Consejo Nacional de Producción, mediante el Programa de Abastecimiento Institucional, concluyó de forma satisfactoria la segunda entrega de alimentos para el Ministerio de Educación Pública. En esa oportunidad se atendió la demanda de 2.093 centros educativos en todo el país, de los cuales 154 están en la región brunca. El presidente ejecutivo del CNP, Rogis Bermúdez, indicó que según el protocolo, debían iniciar las entregas el lunes 20 y lo adelantaron al 16 de abril, a petición de algunos centros educativos. Esto permitió avanzar en la coordinación y entrega de alimentos para la cobertura del 97% de escuelas y colegios que abastecen, un aumento considerable en relación con la primera entrega. Por su parte, Steven González, viceministro administrativo del Ministerio de Educación Pública, dijo que durante la segunda etapa hubo una notable mejoría en tiempo de entrega y calidad. Es importante señalar que el CNP atiende regularmente a 2.261 comedores estudiantiles, 50% de los existentes en el país. En esta oportunidad, 100 de ellos se abstuvieron de realizar el pedido a la institución. No obstante, el CNP mantiene el compromiso y disposición de atender a los centros educativos que realizan pedidos, posterior al plazo acordado en atención al derecho de quienes tienen los niños y los jóvenes también para recibir la alimentación. En cumplimiento de lo establecido por el MEP, las entregas a cada centro incluyeron los productos como arroz, frijoles, pasta, atún, leche líquida o en polvo, chile, cebolla, papa, zanahoria, chayote y dos frutas a seleccionar entre piña, melón y banano como primera opción. El domingo anterior se realizó el periodo para hacer los pedidos de la tercera entrega y hasta ese momento se recibieron 1.965 solicitudes, es decir, un 87% de los centros educativos que atiende el CNP. Cabe indicar que en los casos donde el centro educativo realizó el pedido posterior al 10 de mayo, no se le podrá garantizar la entrega en la semana del 18 al 22. En este caso, los proveedores del CNP cuentan con un plazo para entregar los productos hasta el martes 26 de mayo.